Ya que somos Soy ya que Y soy tu río abrigo Soy ya que Somos ya que Soy ya que Mi sustento Soy ya que Y tú también eres ya que Soy ya que Río encuentro Soy ya que Somos ya que Soy ya que Ya que seremos Y es tu río ya que Soy ya que Te dije que yo soy el ya que Soy ya que Río abrigo Soy ya que Somos ya que Soy ya que Mi sustento Soy ya que Eres ya que Soy ya que Río encuentro Soy ya que Somos el río ya que Soy ya que Ya que seremos Soy ya que ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video